El Comité Organizador de la Feria Nicaragua Si Recicla anunció la séptima edición a realizarse el próximo 14 de octubre a partir de las 9 de la mañana en Managua. Este año se llevará a cabo bajo el lema Recicla Todo por Pequeño que Sea, con el fin de promover el reciclaje. La feria no solo tiene un componente ambiental, un componente de reciclatón, sino que tiene un componente social. ¿Y cómo funciona? Que todos los residuos que ese día recibimos, tanto de empresas como de la población en general, son valorizados y con esto se va a apoyar en este año a la creación de la segunda edición del Premio a la Niñez Naturalista, la cual tenemos previsto realizar el próximo 26 de enero del año 2023. Adicional, tenemos un componente económico que es la presentación de todos nuestros pequeños emprendedores para promover el consumo local y de esta manera seguir contribuyendo a dinamizar la economía. Vamos a tener stand no solo de emprendedores en materia de reciclaje o productos ambientales, sino va a haber todo tipo de emprendimiento, por lo tanto este evento es una buena ocasión para que puedan ir visitar y hacer sus compras, sus regalitos o todas las cosas que ustedes puedan ver que necesitan en su hogar. Dicha feria se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de los Residuos Electrónicos y este cuenta con el apoyo de la empresa Calaró. En esta edición Nicaragua sí recicla, conectaremos con los visitantes a través de nuestro programa Salvalo Bonito y el reciclaje de desechos electrónicos al depositar en los buzones elementos como cables, monitores, celulares y otros materiales que perjudican el medio ambiente. Estos se tratarán de manera adecuada para posteriormente efectuar jornadas de reforestación en zonas vulnerables de nuestro país. Les invitamos a sumarse a la feria Nicaragua sí recicla. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.